Jorge Apolinar Batista, María Magdalena, Eligio Jaques, Antonio, María Agustina, Mami, Fabio Antonio Reyes Sánchez, Rafaela Fernández, Freddy Gómez, Alsacia Mercedes Tavares, María Eugenia Almonte Ginga, Héctor Simeón García Chino, Sarayen Morales, José Aria, César Grullón, Elena Antonia, Ricardo, Rafael Octavio Tavares, Américo Rafael, Rafael Salvador Alonso, Clara Luz Mercedes, José del Carmen, Juan Bautista Fermín, Ana Antonia Oreña Marizán, María del Carmen Santana Adames, y por todas las benditas almas del purgatorio, en especial por aquellas que no tienen quienes oren por ellas. En acción de gracias al Sagrado Corazón de Jesús, Virgen de la Alta Gracia, Espíritu Santo, Jesús de la Misericordia, Santísima Trinidad, San José, Santa Faustina, Santa Elena, San Antonio, San Judas, Tadeo, en acción de gracias a Jesús de la Misericordia, Virgen María, por liberación, protección, sanación, conversión de Jenny Marmolejos, Yastri de los Santos, Inés Iluminada Fernández, Un Joven, Rocío, Agni Tejada, Unión de la Familia Quinto, Lino, María, Tonito, Chilo, Jason, Marisol, Venecia y Familia, Menita Torres Castro, Hidalia Josefina Cerda, William Cava, Jorge Luis, Los Hermanos Polanco, La Salud de Santo, Juan Ambioris, Marino, Carmen Sabillón Martínez, Familia Martínez Vázquez, Vázquez Górez, Martínez Tavares, Pérez, Antonio, y por la Familia Ferreira Rodríguez. A la Virgen de la Alta Gracia, Espíritu Santo, por sanación interior, salud de José Grullón, Ramona Flores, Ángel María Alonso, Padre Julio Genao, Cristina Rodríguez, Ravel Blanco, y por el éxito de un proyecto de la Familia Peralta. A la Santísima Trinidad, por liberación espiritual, salud de Asunción Mercedes, la Antigua y toda su familia. A Jesús sacramentado por la protección, liberación, prosperidad, sabiduría, salud, fortaleza de Altagracia Sánchez, Leonela, Luis, María Rodríguez, Jarvis Abraham y Jarvis Vargas, Viannelis, Gladys, Dominga Tejada, Jesús Rojas, Edelín, David Canal Gutiérrez, Eligio Manuel Tejada, Manuel Cristóbal Tejada, Alonso Burgos, familia Gutiérrez Taveras, Holguín y Francia Taveras. A Jesús sacramentado en acción de gracias de Carmen Dilcia Martínez por la prosperidad de un negocio. A San José, Virgen de la Altagracia, por liberación, sanación de Félix Lamón Trinidad y pidiendo un favor. A la sangre de Cristo, Virgen de la Altagracia, por liberación, sanación física de Josefina Santos. A San Benito, Virgen de la Altagracia, por la protección, liberación de Guillermo Santiller López, por la fluidez de unos trabajos. Al gran poder de Dios, por liberación, sanación, protección de Luis Rafael Espinal Cerda. Por el descanso de Félix Antonio Marte, Ladi Amarante, Luis Saturnino Regla, Carmen Rosa Amarante, Ramón Amarante, Luis Miguel Amarante, Juan Regla, Paula del Carmen Amarante, Rafael Antonio Tavares, Nicolás Mejía, Emilio Arias, hermanos Mejía de León, Justo Germán Bier, María del Carmen Santana Adames, María Esteves, María Teresa Esteves, José Ramón Torres Esteves, Antonio de Jesús Castellanos, Leonardo Rafael Cerda, Ramón Almonte, Joel Almonte, Dionisia Rodríguez, Cristóbal Marte, Herminia Agustina Batista Núñez, José Roque, Luis Pascual Alajara Marínez, María Elina Herminia, Agustina Batista Núñez, José Roque, Luisa Pascual Alajara, de nuevo, Salvador Jaques, José María de Jesús, Graciela Gautreaux Fernández. A la Virgen de la Altagracia, por el éxito del embarazo de Valentina e Iliana, liberación, conversión, protección de Carmen Rosa Santana, Rosa Ángela, John Carlos, Juan Ramón Santana, Omar Fuentes, Jenny Rodríguez, Jocelyn Altagracia Hernández, Viviana, Félix Antonio de la Peña, Daniel David Mendoza, Marily Santos Rosario, liberación de Juan Di Checo, la familia Checo Rodríguez, la solución de unos problemas, pidiendo un favor por la salud de Luis María Robledo, Kelvin y Eliana, Sebastián Cepeda, Gisela Almonte, por el hogar y la salud y la protección de Cristal Almonte, Maya Gatón, Marcela Almonte, Amanda de Chams, Jenny, Cristin, María, Juan Almonte, liberación, sanación de Ivonne Rodríguez y familia, la salud de Lorenzo, Francisco Alajara Marínez, María, Ginette Batista, la unión de Pedro Pablo López Santana y Evelyn Muñoz Sánchez, liberación de Martín Ferreira Simón y Carmen Cabrera Trejo, Rafael Acevedo, José Manuel Santos y familia. Al Sagrado Corazón de Jesús, Virgen de la Alta Gracia, por liberación, sanación de Isaac Tomás, David Rodríguez y familia Rodríguez Ascona, liberación ancestral de Laurimar Correa Gil, los pecados de Noemí Reyes Rosario, la protección, liberación de José Núñez Tomíguez, a la Santísima Trinidad, por el Ministerio Fundación de Amor Celestial del hermano Polo Collado, a Jesús sacramentado, Virgen de la Alta Gracia, por la salud y la recuperación de Julio César Cruz, Jessica Méndez Lugo, liberación, conversión, protección de las familias Abreu Bueno, Torres Bueno, Arias Bueno, Bueno López, por la paz y la salud de Juan Ganel Torres, la unión de la familia Pichardo Peña y la liberación de un viaje. A Jesús sacramentado, al Arcángel Miguel, por protección, liberación de Fiora Liza, Lauribel, Rosa Denny, Mabel Ramos, Mateo Marte, Ramos, Robert, Jocelyn, Yuberki Jr., Teodoro Rodríguez, Rosario, al gran poder de Dios, y a la Virgen de la Alta Gracia, el Arcángel Miguel, Divino Niño, por el desenvolvimiento y la prosperidad, la paz de Yamiris, Altagracia Taveras, al Divino Niño, el Arcángel Miguel, por liberación de la familia Santos Gutiérrez, la llegada de un bebé para Claribel Altagracia, la salud de Carlos Suárez, liberación, prosperidad de la familia Báez Fabián, José Vinicio Rosado Santos y familia, a la Virgen de las Mercedes, por liberación de Doris del Carmen, Juan Arnaldo Martínez, al Espíritu Santo, por la liberación de Isabel Marina de León, liberación de Darío Antonio Coste Domínguez, a la Virgen de Satanudos, por la sanación, liberación de José Rafael Fernández y la prosperidad de su negocio, a la Santísima Trinidad Virgen Milagrosa, en acción de gracias, por favores recibido, salud, protección, bendición de la familia Luna Tavares, al Divino Niño, por la salud de Emily Torres, a Jesús Sacramentado, por Edita Celestina, Juana García, Inmaculada Gómez y familia, la China, Doña Clara Domínguez, Norma Fermín y por todas las familias, en acción de gracias, por un año más de vida, de Yuneisy Torres Ramírez, segundo día, Arturo Pichardo, primer aniversario, María Petronila Meléndez, Rafael Antonio Gutiérrez, Fabiola López, Teófilo Radamés Hermosén Peña, y en acción de gracias, por un año más de vida, de Yuneisy Torres Ramírez. Gracias. Muy buenos días, queridos hermanos aquí reunidos, y los que nos acompañan a través de Super TV 55, Ave María TV, y las plataformas digitales de nuestra parroquia, sean todos bienvenidos, a esta fiesta eucarística, desde la parroquia Santuario, Nuestra Señora de la Alta Gracia, hoy 8 de marzo, celebramos el Día Internacional de la Mujer, felicitando a ese ser maravilloso creado por Dios, y deseándole todo lo mejor a cada una de nosotras, en las diferentes facetas que nos toca realizar. Y Jesús hoy nos aclara que su reinado no es la autoridad, sino el servicio, y el que le siga tiene que ser una persona humilde de corazón. Con esa invitación, iniciamos esta eucaristía, y recibimos a quien presidirá, el Padre Jonés Jean-Baptiste, y junto al coro cantamos. Camina, 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 Pueblo de Dios, Camina, Nueva ley, Nueva alianza, La nueva creación, Camina, Pueblo de Dios, Camina, En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo, Amén. El Señor que nos llama a la conversión, esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos y hermanas, demos gracias a Dios por este nuevo día, vamos caminando paso a paso hacia la resurrección, pues hoy también celebramos el Día Internacional de la Mujer, respetando sus derechos, sus aspiraciones. Al inicio de esta celebración eucarística, reconozcamos que somos pecadores y pidamos perdón al Señor. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes hermanos que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes hermanos que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Ten piedad, Señor, ten piedad, ten piedad, Señor, ten piedad, Cristo, ten piedad, ten piedad, Cristo, ten piedad, ten piedad, ten piedad, Señor, ten piedad, ten piedad, ten piedad, ten piedad, Oremos, Señor, guarda tu familia en el camino del bien que tú le señalaste, y haz que protegida por tu mano en sus necesidades temporales, tienda con mayor libertad hacia los bienes eternos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del profeta Jeremías. En aquellos días, los enemigos del profeta se dijeron entre sí, vengan, tendamos un lazo a Jeremías, porque no le va a faltar doctrina al sacerdote, consejo al sabio, ni inspiración al profeta, vengan, ataquemos lo de palabra, y no hagamos caso de sus oráculos. Jeremías le dijo entonces a Dios, Señor, atiéndeme, oye lo que dicen mis adversarios, ¿acaso se paga bien con mal? Porque ellos han clavado una fosa para mí. Recuerda como he insistido ante ti, intercediendo en su favor, para apartar de ellos tu cólera. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Sálvame, Señor, por tu misericordia. Sálvame, Señor, por tu misericordia. Sácame, Señor, de la trampa que me han tendido, porque tú eres mi amparo. En tus manos encomiendo mi espíritu, y tú, mi Dios leal, me librarás. Sálvame, Señor, por tu misericordia. Oigo las burlas de la gente y todo me da miedo. Se conjuran contra mí y tratan de quitarme la vida. Sálvame, Señor, por tu misericordia. Pero yo, Señor, en ti confío. Tú eres mi Dios y en tus manos está mi destino. Líbrame de los enemigos que me persiguen. Sálvame, Señor, por tu misericordia. Con el canto de aclamación nos preparamos para escuchar la buena noticia. Señor, tú tienes palabras, palabras de vida eterna. Señor, tú tienes palabras, palabras de vida eterna. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Proclamación de santo evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, mientras iba de camino a Jerusalén, Jesús llamó aparte a los doce y les dijo, ya vamos camino de Jerusalén y el Hijo del Hombre va a ser entregado a los sumos sacerdotes y a los escribas y lo condenarán a muerte y lo entregarán a los paganos para que se burlen de él, lo azoten y lo crucificen, pero al tercer día resucitará. Entonces se acercó a Jesús, la madre de los hijos de Zebedeo, junto con ellos y se postuló para hacerle una petición. Él le preguntó, ¿qué deseas? Ella respondió, concédeme que estos dos hijos míos se sienten uno a tu derecha y el otro a tu izquierda en tu reino. pero Jesús replicó, no saben ustedes lo que piden, ¿podrán beber el cáliz que yo he de beber? Ellos contestaron, sí, podemos y él les dijo, beberán mi cáliz, pero eso de sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí concederlo, es para quien mi padre lo tiene reservado. Al oír aquello, los otros diez discípulos se indignaron contra los dos hermanos, pero Jesús los llamó y les dijo, ya saben que los jefes de los pueblos los tiranizan y que los grandes los oprimen, que no sea así entre ustedes. El que quiera ser grande entre ustedes, que sea él que los sirva y el que quiera ser primero, que sea su esclavo. Así como el hijo del hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar la vida por la redención de todos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, en el evangelio de hoy, Jesús trata de exponer lo que le espera a él. Jesús habla más bien del destino mesiánico subir a Jerusalén para enfrentar la pasión, la muerte y la resurrección. El hijo del hombre va a ser entregado a los sumos sacerdotes y a los escribas y lo condenarán a muerte y lo entregarán a los gentiles para que burlen de él, lo azoten y lo crucifiquen y al tercer día resucitará. Es todo eso que estamos preparando durante el tiempo de cuaresma, la pasión, la muerte y la resurrección de Jesús. Un Jesús decidido con valentía para enfrentar a sus verdugos, para enfrentar la cruz y la muerte, para luego celebrar la victoria, la gloria que brota de la cruz. Jesús nos enseña a ser valientes, a saber vencer nuestras dificultades, a enfrentar la vida con entusiasmo y determinación, a no doblarnos nunca, a no rendirnos nunca delante de los problemas de la vida. En el Evangelio vemos también la preocupación de la madre de los jebedeos pidiendo que Santiago y Juan se sienten en el reino uno a la derecha y el otro a la izquierda. y esa petición de la madre de los jebedeos suscita también la ambición de los otros discípulos. Pero desde un punto de vista humano, la petición de la madre de los jebedeos es legítima, estar en un buen puesto, pero tenemos que preguntar ¿para qué? ¿Estar adelante ¿para qué? ¿Estar adelante en la iglesia ¿para qué? ¿Estar adelante en la sociedad en el poder ¿para qué? ¿Para vanagloriarse? ¿Para pisar a los demás? ¿Para mostrarse jefe? ¿Para menospreciar? ¿Para humillar a los demás? Pero no Jesús nos dice para servir para ponernos al servicio de los demás. Pidamos a Dios que seamos servidores y servidoras en una sociedad donde prevalece el interés los las ventajas para que nosotros sepamos darnos entregarnos como Jesús lo hizo para el bienestar de todos y así sea. Amén. Amén. Este Padre divino Señor se transformará en tu cuerpo y sangre Señor en nuestro manjón gracias al sol y al abrador en el altar florece Señor y al espigas los tránsimo que presentamos a Dios este pan y vino Señor se transformará en tu cuerpo y sangre Señor en nuestro manjón oren hermanos y hermanas para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre todopoderoso el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre para nuestro bien y el de toda su santa iglesia mira con bondad Señor la ofrenda que te presentamos y por este intercambio de dones líbranos de las ataduras del pecado por Jesucristo nuestro Señor Amén el Señor esté con ustedes y con tu espíritu levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el Señor demos gracias al Señor nuestro Dios es justo y necesario en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios todopoderoso y eterno porque no porque con nuestras privaciones voluntarias nos enseñas a reconocer y agradecer tus dones a dominar nuestro afán de suficiencia y a repartir nuestros bienes con los necesitados imitando así tu generosidad por eso con todos los ángeles te glorificamos y te aclamamos diciendo sin cesar santo 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 es el señor dios del universo llenos están el cielo y la tierra de tu gloria santo 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 en el cielo santo 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 En el cielo, bendito el que viene, en nombre del Señor, oh sana en el cielo, oh sana, oh sana, oh sana, oh sana. En el cielo, oh sana, oh sana, oh sana, oh sana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dando de gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hagan esto en conmemoración mía. Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestros obispos, Freddy, Breton, Tomás y Plinio, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, lleva a la superfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección. En su segundo día, Arturo Pichardo, María Petronila Meléndez Camilo Primeraño, Rafaela Antonia Gutiérrez, Fabiola López, Teófilo Radames Hermosén Peña. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros en acción de gracias por un año más de vida de Yuneiri Tavares Ramírez. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén, 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 amén. Amén, 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 amén. Amén, 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 amén. Amén, amén, amén. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes y con tu espíritu. Compartamos un signo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, dichosos los invitados al banquete del Señor. Señor, no soy digna de que entres a mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Cuerpo y sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Amén. En el que has sido amigo a la hora triste. En quien creeré, en quien creeré, en el que has sido amigo a la hora triste. En el que fue fiel, aun hasta morir, el que multiplicó panes al pobre. En quien creeré, en quien creeré, en el que has sido amigo a la hora triste. En quien creeré, en quien creeré, en quien creeré. En quien creeré, en el que has sido amigo a la hora triste. En quien creeré, en quien creeré, en el que has sido amigo a la hora triste. En quien creeré, en quien creeré, en quien creeré. En el que has sido amigo a la hora triste. En quien creeré, en quien creeré, en quien creeré, en quien creeré, en el que has sido amigo a la hora triste. En quien creeré, 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 en el que has sido amigo a la hora triste. Amén. 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 El Día Internacional de la Mujer, queremos felicitar a todas las mujeres que están presentes aquí, todas las que están en su casa, por donde quiera que se encuentren. Vamos a pedir a esta señora para que les dé un mensaje a todas las mujeres del mundo entero. Vamos a escucharla. Amén, amén. Gracias, Padre, por haberme elegido. Dale un mensaje a nuestras mujeres. Mi nombre es Petra Rodríguez de Pérez. Vengo de Montecristi. Tengo una fundación. Mi señor me usa grandemente para el servicio. Poniendo el talento que mi señor me ha dado, el talento de servir, el talento de amar al prójimo. Bendito Dios, soy pro-mujer. Defiendo mucho el derecho de las mujeres. Y vengo a darle un abrazo a nuestras mujeres. que busquen de Dios, que cada día más le sirvan al prójimo en este tiempo de tanta violencia, tanta guerra, tanta enfermedad, tanta escasez que hay. Pero si todas las mujeres damos un granito de arena, hacemos algo por lo demás, bendito Dios, se haría mejor las necesidades que ha de levantar al caído. Esa es nuestra misión. Nosotros en Montecristi, Fundación Madre Teresa, tratamos siempre de ser un ejemplo. Tenemos un ministerio con los encarcelados, donde hemos salvado mucha vida de la delincuencia de las calles. Hemos levantado mucho caído, humildemente, con mucho amor. Soy una mujer de seguir siempre hacia adelante, que donde quiera que voy, trato de dar, hacer un legado. No sé por qué el Padre vino donde mí para que diera este mensaje, pero no fue el Padre, fue el Espíritu Santo que lo envió. Amén. Porque realmente me gusta mucho esta parroquia. Y cuando vengo aquí a Santiago, no puedo dejar de venir a Santiago sin venir aquí a presentarme ante el Señor. Pues un mensaje a todas nuestras mujeres, que este Día Internacional de la Mujer sea cada día más, un día más en su vida. Que no solamente sea hoy Día de la Mujer, todos los días para mí, es Día de la Mujer, que se den importancia, y sobre todo que busquen de Dios, porque Dios está vivo. Este es un mensaje de amor, Dios se le bendiga, y un abrazo para todos. Amén. 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 Por la transmisión de esta fiesta eucarística. Pasen todos felices todo el día junto al amor de Jesús y nuestra Madre María sea siempre nuestro ejemplo a seguir como mujer. ¿Qué será la mujer que a tantos inspiró? Poemas bellos de amor vergüenza de Internet del vivor? ¿Qué será la mujer que a tantos inspiró?